El cadáver putrefacto de un hombre que está en calidad desconocido fue encontrado entre una milpa, estaba semidesnudo y maniatado, de acuerdo con la información brindada por fuentes policiales. El acontecimiento fue la tarde-noche del martes anterior junto al camino de tracería que va hacia la comunidad La Isla, el cual está a unos 800 metros de la carretera libre Morelia-Sinapecuaro, a un lado del puente vehicular que conecta el aeropuerto internacional General Francisco J. Mújica con la autopista de Occidente. Se pudo conocer que el finado es un ciudadano de entre 28 y 35 años de edad, de complexión media, mismo que únicamente traía puesto un pantalón de vestir de color negro. Al área llegaron los oficiales de seguridad pública y la resguardaron. Minutos después acudieron los expertos de servicios periciales para emprender la recolección de indicios, mientras que los agentes ministeriales realizaron diversas entrevistas, siendo todos ellos dependientes de la Procuraduría General de Justicia.